La Fuerza del Pueblo 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el 16 de febrero? Las expectativas de la Fuerza del Pueblo en las elecciones municipales Tienen alianzas con otros partidos en algunas posiciones Estamos viendo encuestas desde hace tiempo con relación a la gran cantidad de alcaldías Y posiciones que ganarían sobre todo los partidos de la liberación dominicana y del partido revolucionario moderno ¿Cómo ha ido cambiando ese componente interno con respecto en las municipales de los candidatos de la Fuerza del Pueblo? Que en el caso de las municipales se veían menos que en el caso de las congresuales Claro, indudablemente tenemos buenas expectativas Entendiendo que somos un partido nuevo Tenemos cuatro meses de haber renunciado a Leonel Fernández Pero el 5 de enero fue cuando prácticamente nacemos Porque el 5 de enero es donde se aprueban los logos y se aprueba todo O sea, hasta ahí no se podía ni pintar un local, ni poner una gorra, ni hacer una pancarta No teníamos el logo aprobado, no teníamos todas las insignias que se ameritan para que un partido nazca Así que fíjate tú el poco tiempo que tenemos Y aún así, tenemos candidatos nuestros Pero muchos candidatos los tenemos en alianza con el bloque que forma el Junto Podemos O sea que tenemos candidatos que son del BIS, otros que son del Reformista, otros que son del PRM Y tenemos también candidatos nuestros Entonces, a sabienda de que somos un partido nuevo, de muy poco nacimiento Tenemos muy buena perspectiva, sin embargo Y la respuesta de la gente es cada día mejor Yo estuve, por ejemplo, este fin de semana en el Este En tres provincias Y la verdad que la gente tiene mucho Y en reuniones donde estaban los candidatos Candidatos diferentes, no solamente de los municipios, sino también de los distritos municipales Y la gente tiene, está haciendo su trabajo y tiene buenas expectativas Vamos a ver los resultados Si todo sale bien Y que esté muy alerta nuestro delegado, por supuesto Doña Ligia, durante el proceso de primarias de PLD Mucha gente descartó la posibilidad de que el doctor Leonel Fernández pudiera perder ese proceso ¿Pudiera? Perderlo, ese proceso La primaria Y como siempre la primaria no se puede ser tan categórico en política Y parece que los planes no se contemplaban Ahora quiero preguntarle en función de eso Hay una decisión pendiente Que debe tomar el Tribunal Constitucional En relación a si el doctor Leonel Fernández puede ser candidato o no En las elecciones del próximo 17 de mayo ¿Está preparada la organización para que en el hipotético caso Es una posibilidad de que no sea ratificada la candidatura del doctor Leonel Fernández Para presentar otra propuesta? Nosotros lo que tenemos es la decisión Vamos a decir Nuestra convicción de que el TCE no va a poder hacer Que no sea decidir que va a ser candidato Además hay una sentencia del TCE O sea el Tribunal Superior Electoral Que de acuerdo a lo establecido Son los que tiene la autoridad máxima Donde ha dado orden a la Junta Central Electoral De que lo declare candidato Y donde le dio tres días para que lo declarara Tengo entendido que se cumple hoy los tres días Nosotros tenemos la esperanza O al menos yo estoy muy convencida Que la Junta Central Electoral atenderá a la sentencia del TCE Y espero que también el Tribunal Constitucional lo hará O sea nosotros no estamos preparados para que no va a ser Nosotros estamos preparados que Leonel es candidato Y sería una cosa totalmente escandalosa Y de mucho conflicto para la sociedad dominicana Si ya una persona que tiene una candidatura hecha Con seguidores, con estructuras, a nivel nacional, con organización Se le rechazara su posibilidad de ser candidato Eso sería un escándalo que traería consecuencias muy grandes Para la República Dominicana Indudablemente que sí No hay un plan B entonces Eso es, no nos cabe en la cabeza que pueda hacerlo Sinceramente Es así En el caso de los años que usted tiene de vida política Sobre todo en el Partido de la Liberación Dominicana Uno a veces se toma los fines de semana y dice Pero ven acá Todo el que ha sido miembro en los últimos procesos del PLD Y que hoy está en la fuerza del pueblo Conoce todas las mañas Es como tú salís de un matrimonio de 30 años Y después tú te encuentras ¿Verdad? Con los mismos problemas Con los mismos problemas Sí, mire Yo le voy a poner un ejemplo personal Ayer tenían una discusión en las redes sociales De que el PRM va a impugnar un documento Un video De la rendición de cuenta del Ministerio de Obras Públicas ¿Verdad? Y escriben ¿Quién estará pagando esto? ¿Y cuánto estarán pagando? Y ponen una lista de canales Donde estamos nosotros Y yo escribo en el grupo Digo Yo no conozco los otros canales Yo le puedo hablar en función nuestra Que es una práctica gratuita Que hemos hecho en los últimos 20 Más de 25 años De todos esos ministerios Que yo recuerde Yo no le cobré la rendición de cuentas A Miguel Vargas A Freddy Pérez A Víctor Díaz A Gonzalo Castillo Ni a Pepín el actual Oye bien Que yo recuerde Yo no le cobré esas rendiciones de cuentas Al contrario Rellené muchísimo el fin de semana Y la puse donde quiera Que había un hueco Y lo hago siempre En cada proceso Y esa es mi opinión O sea Un caso que me pasó Este fin de semana A mí Por lo que La gente que estaban escribiendo Dicen Ah Entendemos tu posición Pero se quedan callados Porque O pertenecen a un partido O pertenecen a otro Y yo le estoy tocando Sus Y pregúntale Y pregúntale también Cuánto nosotros hemos cobrado Por las participaciones En nuestros programas Si alguien ha cobrado Por eso Ha pagado por eso Que lo diga ¿Verdad? Porque tú no puedes asumir Que eso no es campaña ¿Verdad? Que no hay una apertura Le pregunto en el caso suyo Que conozco Si eso soy yo ¿Verdad? Como medio Imagínate una gente Que conozca Todos los interiores de adentro El proceso ahora Vamos a asumir que sí Vamos a asumir que sí Que sí Que sí Que leonel Fernández Es el candidato De la fuerza del pueblo Reconocido Por la Junta Central Y el Tribunal Constitucional Vamos a las elecciones En mayo Usted que conoce Su PLD El Este Porque usted ha manejado Yo creo que ha dirigido Tres o cuatro campañas En el Este ¿Verdad? Sabe muy bien Lo que es La estructura 360 Del PLD Sabe muy bien Que te admito Que cuando dice Nosotros sabemos Cuando vota o no vota No es que tiene un software Adentro de la Junta Sabe muy bien Que ustedes tienen Un sistema Para ustedes saber Tenían Porque ya usted no está ahí De cómo votaba la gente En ese sistema Está reconociendo Que es un partido nuevo Que tiene que abrir locales Que está creando estructura Ustedes Milumbran La posibilidad En una segunda vuelta De en el caso De Leonel Fernández No ser favorecido De no haber Un ganador En primera vuelta De apoyar A otros candidatos Que no sean del PLD Bueno Eso no se ha decidido Todavía Es prematuro Nosotros estamos trabajando Precisamente para hacer Un buen papel Y trabajando para que Leonel gane Pero por supuesto Tú tienes que esperar La primera vuelta Para saber que va a resultar Ya son decisiones Se puede ir pensando Pero las decisiones No se pueden tomar Con tanto tiempo Hay que esperar Ver cuáles son Los resultados Porque va a depender De la fortaleza Con que Leonel salga En la primera vuelta Y nosotros pensamos Que va a ser muy buena Entonces dependiendo De las condiciones En que quede Ahí vendrán Entonces el tipo De negociaciones Indudablemente que sí Ahora muy difícil Sería que se apoye Al PLD Muy difícil Sería Muy difícil Con todo Y que los El desprendimiento De adentro Son las mismas personas Que hoy son parte Del PLD Sí Muy difícil Porque ya el problema Porque el problema Con que tenemos Vamos a decir La fuerza del pueblo Con el PLD No es con la base No son con nuestro compañero Nuestro compañero Lo seguimos viendo Como compañero Y lo queremos muchísimo Recuerda que el problema Surge en la cúpula O sea ya esa cúpula Es la que decide Ya eso es Yo lo veo Al menos yo personalmente Lo veo como Un puente roto Y usted cree que Un puente roto Justamente El tema de La diferencia De las cúpulas A veces se divorcian Del interés De la base Y en un escenario Como el que plantea Michel Jacin De una potencial Segunda vuelta Evidentemente Que ocurriría igual Si el PLD Queda en tercer lugar ¿Cómo se va a comportar? Una cosa es el comportamiento De la dirección del partido Y otra cosa va a ser El comportamiento De las bases ¿Hasta dónde van a saber? ¿Qué pasará? Tener la suficiente Intuición política Para sintonizar Con lo que quiere su base Yo intuyo Mira Es que Esa armonía ¿Qué te diría? Oye Esos sentimientos Existen actualmente No es solo O sea En el PLD se quedaron Muchos compañeros Que respetamos Y como te digo Al menos yo Lo veo todavía Como mis compañeros A quienes le quiero mucho Pero muchos de ellos Siguen viendo A Leonel Fernández Como su líder Como la persona Que ayudó a este país Que llevó el PLD Al poder Y que empezó Un proceso de desarrollo Y que avanzó Un proceso de desarrollo Y transformación del país Lo ven así Y lo quieren Y tienen su simpatía Pero indudablemente Tienen sus motivaciones Para permanecer en el PLD ¿Qué pasará Si en una Primera vuelta Tú dices Quedan ellos Vamos a decir En tercer lugar Se van a volcar Todito a votar Por Leonel Fernández Eso tú puedes estar seguro Eso tú puedes estar seguro Que se van a volcar A votar Por Leonel Fernández ¿Y no pasaría Lo propio Si es inverso? No 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 pasaría lo propio No Pasaría que esos compañeros Que están con el sentimiento Porque ellos reconocen En Leonel El líder Y además Leonel lo ha dicho Muchísimas veces Leonel mantiene Ese respeto por la base Y ha dicho Si llego al poder En ningún momento Esas personas Van a ser tomadas En cuenta igual El que esté en su cargo Se quede en su cargo Sus puestos serán Reconocidos Y ellos lo saben Ellos lo saben Que es así Porque así fue que se actuó O sea Leonel Cuando fue presidente No actuó Con sectarismo De que Este no le pongo trabajo Porque no pertenece A mi corriente Este porque pertenece A otro partido Nosotros en ese sentido Leonel el comportamiento Lo demostró Y ellos lo saben Porque ellos lo disfrutaron Que va a gobernar Con la misma gente Que no Si él gana las elecciones Él va a gobernar Con la misma gente No y lo otro Que va a gobernar Leonel ha dicho Que va a gobernar Con la misma gente Si del PLD Si Ah no Yo me imagino que no Que tendrá que haber Tendrá que haber relevo Tendrá que haber La combinación Lo que decía Rousseau Rousseau decía Hay que aprovechar La fuerza de la juventud Y la experiencia De los que tienen más edad Entonces me imagino Que Leonel aplicará La teoría de Rousseau Indudablemente Los hechos han demostrado Que cada día más Se necesita Que gente joven Estén Tienen mucho Y déjeme decirte Que la República Dominicana Tiene muchos jóvenes Valiosos No solamente porque Se han preparado Profesionalmente bien Sino tan conscientes Fíjate tú La respuesta De esos muchachitos De la Plaza de la Bandera Tú veías Nada más Las pancartas Que tú veías Y la conducta Que tuvieron O sea El orden Que mantuvieron Ahí La limpieza Del espacio Te demostró A ti Que nosotros Tenemos una juventud Yo siempre decía Cuando oigo Siempre rebatí Que la gente dice Que nosotros Tenemos una juventud Desviada Que nosotros Tenemos una juventud Desviada No es verdad Nosotros tenemos Una juventud Bastante consciente Claro No todos Porque hay personas Que están Pasando Vamos a decir La de Caín Que no se ven Con expectativa de vida Eso se retraen Y viven Como con otra expectativa Pero yo por ejemplo Que dirigí el programa De becas nacionales Internacionales La cantidad de jóvenes Oye bien Vamos a pedarnos Con los que mandamos Al extranjero Yo decía Pero cómo es posible Que si decimos Que tenemos Un sistema educativo Que no es bueno Que no quedamos En los primeros lugares Cómo le va también A esos muchachos En Estados Unidos En España En Reino Unido En Alemania En Rusia Oye En todas partes Porque Oye Oye Hasta donde llegan A otra juventud A mí me decían Rectores norteamericanos De universidades norteamericanas Me decían Mire Nosotros le agradecemos Que tengamos estudiantes Que ustedes nos pongan Estudiantes allá Porque esos estudiantes Suyos Nos sirven a nosotros Para mejorar Para incentivar A los nuestros O sea Se establece una competencia Y cuando se hace Por ejemplo En algunas universidades Que hacen la evaluación Por la curva de Gauss Que es entonces No es la nota que se acate Siendo el promedio De la nota más alta Dice Ahí esos muchachos Los dominicanos Llevan una competencia Que les sirve De acicate A los nuestros No nos quitan Esos muchachos Oye Donde llega Que te demuestra eso Que el dominicano Tiene Y yo decía Tuve ya muchachos Que salían Porque preferíamos Mucho de las escuelas públicas Y sabemos Que las escuelas públicas Pues tienen un nivel Bastante va Hasta la fecha Desgraciadamente Ojalá Y se supere Algún día Tiene que superarse ¿Por qué los dominicanos Eran tan buenos En esas universidades? Por el esfuerzo Y la responsabilidad Con que asumían Para compensar Su deficiencia Estudiaban Se levantaban Temprano Se sacrificaban Los fines de semana Porque El dominicano Tiene la característica De ser luchador Entonces nosotros Tenemos buena juventud Entonces indudablemente En un gobierno nuevo Hay que tener en cuenta Esa juventud Esa juventud valiosa Que tenemos muchísimo más Recuérdate que cuando Juan Bos Tomó el poder Tuvo el gran problema De que no encontraba Profesionales En las diferentes áreas Y por eso inventó El problema El programa De enviar jóvenes A estudiar fuera Ya la república dominicana No tiene el problema Que tuvo don Juan Cuando tomó el poder En el 62 Ahora tenemos Muchos Muchos profesionales Jóvenes No solamente Bien formados En el área Que estudiaron Sino Con un grado De conciencia Con una capacidad De análisis Con una fundamentación Teórica Leen O sea que son Tenemos un buen potencial Ya nos comunicó Que el objetivo De la fuerza Del pueblo Es hacer un buen papel En sentido general En las congresionales Y en las presidenciales Pero si fuéramos A traducir Ese buen papel Que es un objetivo En meta ¿Cuál es la meta Para las elecciones Municipales Del próximo día 15? No indudablemente La meta Que tenemos Es sacar El mayor número De alcaldes Y sobre todo Vamos a ganar Muchos en los distritos Municipales Y muchos regidores Te vas a quedar Sorprendido De muchos regidores Y regidores Muy bien formados También uno tiene Contacto con ellos Y se ve también El nivel que tienen O sea que Tú sabes que el regidor Muchas veces se piensa Como que es una pieza Que está en los ayuntamientos Con pocas funciones No es así El regidor influye En el funcionamiento De su comunidad Y ya tenemos Nosotros tenemos Mucha esperanza De que vamos a hacer Un buen papel En las municipales Entendiendo Como te digo Que no puede ser igual Que si tuviéramos Dos años trabajando Para una campaña No tienen Hubo incluso candidatos Que fueron seleccionados Rápidamente En Santiago No tienen candidato Alcalde o si No No tenemos alcalde En Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Tenemos si Tenemos un candidato Muy bueno Santo Domingo Ah no En la oeste Que tenemos En la norte No tenemos Ya Mire doctora Por debilidad del partido Porque no Decidieron no llevar Candidatos No hubo tiempo Quizás No tenemos candidatos Porque ya el candidato Que había ganado En la primaria Por el PLD Había que respetarlo Ya era un candidato Que había ganado Por el PLD Para que poner Otro candidato contrario Claro Ah se sienten cómodos Con los candidatos Que ganaron ahí Ya O sea que Ahí es que está Guzmán ¿No? Guzmán Claro Ahí es que está Carlos Guzmán Se dejó a Carlos Guzmán Que jugara su fuerza solo ¿Cuál es la situación De la provincia del este Que usted maneja? La provincia del este Bueno Tenemos un candidato Por ejemplo Alcalde Que va Con nosotros Le decimos Cholitín Apellido Dulú Barón Dulú Le decimos Cholitín Que va por el BIS Inscrito en el BIS Pero va apoyado Por supuesto Por la fuerza del pueblo Por el PRM Y creo que también Por el partido Reformista Social Cristiano Ese tiene Toda la posibilidad De ganar Actualmente El averaje Es más de 30 puntos Por encima De la otra candidata En lo de senador Tenemos un buen Un candidato a senador El doctor Sedano Un médico Dueño de una clínica Allá Que hace muchos servicios Y que es una persona Respetada Y respetable O sea Es una persona Que tiene una conducta Intachable Su familia bien organizada Es una persona Con muy buenas relaciones Humanas Tiene mucho prestigio Pero todavía No nos estamos metiendo En la campaña De la congresional Estamos concentrándonos En esta Y por supuesto Entonces tenemos También muy buenos regidores Vicealcaldesas también O sea que La condición De la provincia Está gracias ¿Usted refería a la región Esta entera? Sí, sí Bueno Hay diferencias En la romana Tenemos No sé exactamente Cuál es el candidato Que tenemos De alcalde En la romana En San Pedro de Macoría Hay un buen candidato Señor que está trabajando Con mucho entusiasmo Que es el esposo De la diputada Que murió Los otros días ¿Se acuerdan? En Atomayor Tenemos un candidato Alcalde Que va con la alianza Antes era del PTD Ahora está apoyado Por supuesto En acuerdo con nosotros Y en Atomayor Hay una simpatía Extraordinaria Porque déjame decirte Que indudablemente Nadie puede negar Que el liderazgo De Leonel Se transmite O sea Leonel Tiene un liderazgo Grande La gente Tal vez Los que están fuera Que no somos nosotros Tal vez No lo sepan Pero la verdad Es que tiene un liderazgo Grande O sea Tiene un reconocimiento De la población Entonces los candidatos La gente dice Bueno pues voy a votar Por este candidato Porque este candidato Va a fortalecer La candidatura de Leonel Aunque sabemos Que indudablemente No necesariamente Como mucha gente piensa Que si se va mal En la municipal Le va a ir mal Eso no es verdad Las candidaturas Son diferentes Las metas Son diferentes Las expectativas Son diferentes Pero influye Indudablemente Y lo que yo he podido Percibir Es que la gente Apoya muchos candidatos No tanto a veces Por el mismo candidato Sino porque Vienen apoyados Por Leonel Fernández Usted decía Que hay lugares Donde luego De la primaria Hubo candidatos Muy identificados Con el doctor Leonel Fernández Que ganaron Sus posiciones Y hoy Ya son formalmente Los candidatos Del PLD Cuando deciden No presentarle Competencia A esos candidatos O candidatas Es porque Tienen Alguna Esperanza De que cuando Concluya Los procesos Estén juntos Nuevamente Eso es muy difícil De predecir Porque es una decisión Muy personal De ellos Es una decisión De política Sí pero No se le puede pedir Que lo hagan No se le puede exigir Que lo hagan Tiene que ser Una decisión Muy personal Pero si se quiso Que si habían ido A una primaria Y ganaron Eran candidatos Del PLD Eran candidatos Nuestros Pero indudablemente Estábamos todos En el PLD Si tú le ponías Un candidato contrario A ese compañero Tú le ibas a hacer Una jugada Que le iba a quitar votos Entonces déjalo Que ellos ganen Su simpatía Que ellos ganen Entonces Su fuerza Que ellos demuestren Su fuerza Interna y externa Pero eso fortalece El viejo partido Cada vez que gana Una posición Fortalece al viejo partido Como tú dices Que yo nunca le llamo Viejo partido Ah no son ustedes Que lo dicen así La única Yo nunca le digo Ni viejo partido Ni nada de eso Para mí PLD Es un nombre Que yo lo respeto Y lo sigo Lo seguiré respetando Por una razón muy sencilla Pues Juan Bosque lo creó Y yo no es verdad Que voy a decidir Que el viejo partido Lo que está En el caso Que yo digo El PLD Claro todo el mundo sabe Que PLD Y Fuerza del Pueblo No es la misma cosa Somos diferentes Pero Esa es su categoría De partido Entonces Aunque le fortalezca Muy bien Le fortalece Pero esa es su decisión Sería como una ingratitud De nosotros Que fuimos sus compañeros Hacerle la jugada Para que le vaya mal Claro Desde su punto de vista Doctora Y con la experiencia En los procesos Que usted ha trabajado Y me imagino La participación Que estuvo activa En el proceso Del 16 de febrero ¿Usted entiende Que tuvo bien La decisión De la suspensión De las elecciones Totales Y realmente Hubo Desde su punto De vista Un sabotaje Para manejar esto ¿A cuál te refieres? ¿A el 6 de octubre? Ahora ¿A la de ahora? No, indudablemente Que todo demuestra Hasta la fecha Que hay que comprobarlo Por supuesto Que hubo un sabotaje Por una razón Muy sencilla Fíjate Si tú te pones A ver Bueno Era Una medida tomada En contra de la oposición Eso es lo que Las evidencias demuestran Porque si los candidatos Que no aparecían En pantalla Nada más eran Los de la oposición O sea No aparecían Los de la fuerza del pueblo No aparecían Los del PRM Ah, pero aparecían Todos ¿Era para suspender Las elecciones? Yo no creo tanto Que fuera para suspender Porque nadie va a ponerse Una foto suya Solo en pantalla Todo el mundo Iba a saber que En principio Yo Mi opinión muy personal Era ver si pasaba ¿Entiendes? Bueno Esto no pasaron Porque no aparecen En pantalla Pero yo no La reacción La gente no iba a aguantar Eso la Junta Tuvo inmediatamente Que suspender Debe ser un proceso Que no sé Si lo que lo diseñaron Porque todavía no hay pruebas Si fue diseñado Si fue casual Pero la verdad Que si fue casual Es una casualidad Que va muy dirigida A la oposición Porque no aparecen En pantalla Los candidatos Porque las primeras Manifestaciones Aquí no aparecen Candidatos Esto No aparecen Candidatos No aparecen Candidatos La Junta No tenía más remedio Que hacer eso Entonces Y la decisión De suspender La total Para demostrar Si para Verdaderamente Tenemos que Estar esperanzados En que las Investigaciones La auditoría Que se hagan Se hagan verdaderamente Lo malo es que se están Demorando tanto Ahora esta tarde Que van a firmar Al acuerdo Con la OEA Y ya nosotros estamos A cuánto A menos de dos semanas De las elecciones Del día 15 Lo ideal hubiera sido Que todo eso Se resolviera mucho Antes del día 15 Porque sobre todo La desconfianza Que tiene la gente Sobre la Junta Central Electoral Eso es una Eso es negativo Eso es negativo Este país La gente vota Y déjame decirte Que con la indignación Que tiene la gente De lo que pasó El 16 de febrero Ahora hay más gente Que quiere ir a votar En las elecciones Del 15 Pero sin embargo Se sienten Quieren ir a votar Pero también Le llega la incertidumbre Oye Y cuándo Que me van a decir Lo que pasó Que era lo que demandaban Los muchachitos De la Como yo digo Los muchachitos En realidad De los jóvenes De la plaza De la bandera Que nos digan Lo que pasó Y quiénes son Los responsables Esa es la demanda Que tiene la población Doña Ligia De mi parte Quiero saber Cuál es su valoración De El último Discurso Hasta ahora Según la constitución De rendición De cuenta Del presidente De la república Donde hizo una valoración De sus 8 años De gestión Comparándolo Justamente Con el 12 Cuando entró Mi valoración Muy personal Hay muchos aspectos Positivos En el sentido De que dijo En realidad Obras que yo sé Que son verdad Que se han realizado O sea Que estoy al tanto De que se han realizado Nadie puede negar Que Danilo Ha hecho Un esfuerzo Por hacer un trabajo Y su equipo También Y que trabaja Con pasión Y trabaja Con metas Y trabaja Con mucho seguimiento Y a donde Yo le encuentro El fallo A donde Yo no estoy De acuerdo Es que Desconocía Totalmente Lo que se hizo Hasta el 2012 O sea Da a entender Como si todo El progreso Del país Fue del 2012 Al 2018 Yo reconozco Y le respeto Y considero Que es correcto Que diga Los logros Que se han hecho Del 12 Al 16 O al 20 Pero No puede desconocer Porque él sabe Muy bien Imagínate tú Él fue vicepresidente Digo Secretario De la presidencia En el primer periodo Te voy a poner Un ejemplo Mira Él dijo Cuando llegamos Las escuelas Los muchachitos No se desayunaban Así dijo Los niños No se desayunaban Si él dijo Los niños No se desayunaban Ya estamos dando Es verdad Que ahora Se está dando desayuno Almuerzo Y merienda Y yo estoy Totalmente de acuerdo Es un programa Que permite Que los niños Tengan mayor capacidad De aprendizaje Aparte de la parte social De que pueden las madres Estar descansadas De sus hijos Pero Él sabía Que nosotros Llegamos a un millón Doscientos mil Porque le daba Mucho seguimiento Yo me mantuve Yo era secretaria De educación Del 96 al 2000 Y él siempre me preguntaba Y cómo va esto Él siempre estaba Interesado por educación Y cómo va esto Y cómo va el desayuno Y yo le iba diciendo Y los libros de texto Yo quiero que me manden Los libros que se han editado Entonces Si él sabía Que se habíamos dado Un millón doscientos mil Porque dice Los niños No se desayunaban Él podía decir Nosotros hemos aumentado La nutrición De los niños En las escuelas Porque además Más del desayuno escolar Hemos aumentado El desayuno escolar Pero ahora además Le damos el almuerzo Y le damos la merienda ¿Quién le va a contradecir eso? Nadie se lo va a contradecir Porque eso es lo correcto Pero no decir Que los niños No se desayunaban Entonces Es un fallo Pero hay que reconocer Yo conozco las obras Que se han hecho Y yo conozco Cómo se ha ido trabajando Y yo reconozco Entonces ¿Por qué desconocer? ¿Por qué sacar ahora A tratar de sacar En ese discurso Que si la proporción 3.97 De la barria Eso es una forma Él trató en esa forma En ese discurso De herir a Leónel Fernández Indudablemente Aparte del desconocimiento De todo lo que hizo Consciente él Como te pongo El ejemplo del desayuno Porque está consciente De que el PLD A partir del 96 Con Leónel Fernández Y luego los tres periodos Los dos periodos Que le siguieron Es lo que ha impulsado La transformación Que el país Ha seguido creciendo Que la estabilidad económica Ha seguido aumentando Que el crecimiento económico Eso nadie lo desconoce Pero hay que ser objetivo Hay que Un político Y todo el mundo Tiene que ser objetivo O sea Para tener más credibilidad Lo correcto Es que se reconozca Lo que se hizo Y aporte lo que ella hizo Y nadie le puede negar Los méritos que tiene Nadie se lo puede negar Yo al menos Reconozco Y sé los trabajos Que ha hecho Y sabe con el entusiasmo Que trabaja No solamente Danilo Sino una parte De su equipo Usted acaba de decir Que el presidente En su discurso De rendición de cuentas Hizo algunas valoraciones Con la finalidad O en lo personal Usted cree Que era para herir A Leónel Fernández Usted Cree Y hemos escuchado Y hemos escuchado En muchos ambientes Que muchas situaciones Que se dan Y en el país Son fruto De rencillas Entre dos personas Entre dos poderes Entre dos líderes Que son Danilo Medina Y Leónel Fernández Usted que está Se podría decir Que estuvo en el medio Inclusive ¿Cómo ve eso Usted? Bueno Indudablemente Hay una diferencia Que uno no se le explica Porque entonces Uno dice Bueno Pero como si Leónel Apoyó tanto a Danilo En el 2012 Para seguir el poder En el 2016 Y en el 15 Aunque se oponía A la reelección Como se decidió En el comité político La apoyó Y teníamos entonces Las tres Te recuerdas Las tres candidaturas Que se fajaron Yo vi a Leónel Subido en una camioneta Subido en una jipeta En caravana Sudando Me recuerdo un día Que llegamos al malecón Como a las nueve de la noche Porque era larguísima La caravana Y ahí estaba Leónel Y yo digo Llegó hasta el final Llegó hasta el final O sea que en realidad Son cosas que no se justifican En realidad no se justifican Pero Indudablemente De que había una diferencia La hay Eso es evidente Desgraciadamente Esa diferencia dio pie A que se rompiera O que se fracionara El PLD Si no se hubiera Fracionado el PLD Era una fuerza Seguía siendo una fuerza Totalmente Vencedora Finalmente doctora El La selección De la opinión suya De la selección De Por parte de Gonzalo Castillo Doña Margarita Cedeño De Fernández Como su candidata Vicepresidencial Indudablemente Creo que ellos lo hicieron En el sentido De que están viendo Que están bajando De acuerdo a los resultados De la encuesta Está bajando El porcentaje De la candidatura De aceptación De Gonzalo Y era una medida Para tratar de subir Indudablemente Votos Su fortaleza Porque es natural Todos los partidos políticos Trabajan para Para ganar Y para subir La posición En que están Y es el Para eso se hacen Los estudios Y ellos tienen Los estudios Pero indudablemente En lo personal Yo no estoy de acuerdo Que Margarita haya aceptado No estoy de acuerdo Hay que respetarle Su punto de vista Ya tiene todo el derecho A tomar su decisión Pero yo particularmente Aparte de lo que puedan Pensar todo el que quiera Yo pienso Que no es correcto Que estando Leónel Luchando por ganar Una candidatura En un partido Tú colabores Con el partido Contrario Al que está Al que está Luchando Leónel Considero que ella Tiene todo su derecho Leónel es muy democrático Leónel respeta Tanto la democracia Que él se queda Muy tranquilo Pero yo No soy tan tranquila Como Leónel Doña Ligia Finalmente Déndole un breve Mensaje Envíele un breve Mensaje A todos los Dominicanos Con respecto A la participación En el proceso Electoral Y específicamente A los de la fuerza Del pueblo Indudablemente Bueno Nuestro mensaje Es que dejemos Esa suspicacia Y que En la vida Siempre hay problemas Y que entonces Ese desencanto Que tiene la gente Hay que vencerlo Hay que ir a la elección Del 15 Y hay que votar Por todos los candidatos Que la fuerza Del pueblo Tiene Tanto los propios Como los que son aliados Los candidatos Que nosotros llevamos aliados Que se acerquen A esos candidatos Que le ayuden Que le ayuden En sus actividades Que voten por ellos Que difundan Entre sus amigos Sus vecinos Sus hijos Sus familiares Para que verdaderamente La fuerza del pueblo Juegue un buen papel Ahora en estas elecciones Del día 15 de marzo Ese es mi mensaje Que tengan fe Y que sigan teniendo fe En Leónel Fernández Y la fuerza del pueblo Que está empeñada En volver al poder Para hacer las transformaciones Que a este país Todavía le faltan Por alcanzar Muchísimas gracias Doña Ligia Gracias Le damos a Doña Ligia Amada Melo Nuestra invitada Del día de hoy